bueno amigos acá ya tenemos nuestro terrario o pecera no de vidrio ya está preparada y ya lo prepare aquí este la tierra no sé si vamos a ver acá ya la tengo preparada le echado por lo menos hasta la cuarta parte en la tierra esté como le he preparado lo único que ha agregado de diferente porque es la tierra que hemos usado usamos de para las suculentas para los cactus es la misma pero vamos a agregar más carbón al fondo vamos a este tipo de carbón que es más chiquito lo he chancado más chiquito mayormente yo he hecho más o menos medianos pero esto están los más chiquitos que hemos podido y esto lo hemos puesto abajo en la superficie para evitar la humedad y también los hongos este porque como esta pecera no tiene drenaje entonces vamos a tener la posibilidad que de repente un día nos este nos confundimos y este cometemos el error de regar mucho y entonces nuestros cactus y los suculentas que vamos a poner ahí se van a podrir las raíces entonces como no tiene drenaje el carbón va a ayudar a absorber esa humedad y airear nuestra tierra bueno amigos ya este ya le expliqué cómo es lo mismo ahí también agregué lo que es este piedras decorativas piedras este como se llama lo que ustedes tengan en casa no o lo que más o menos cueste económico no es necesario gastar tanto para armar un terrario tiene una pecera por ejemplo hay de hay varios de varios tamaños hay de ese tamaño también yo tengo una chiquita pero que todavía no le ha decorado nada este quise hacer mi terrario y mostrarles como yo lo hago acá ya como pueden ver acá he traído casi todos los cactus que vamos a poner voy a estar mostrándoles por ejemplo acá tenemos la primera que está es hermosa amigos es hermosa como podemos a ver si enfoca ahí está como pueden ver miren y acá tiene otro ya va a salir más esta se llama austro cilindro o puntia subulata monstruose esta si se llama de esta tengo varias que están chicas esta está creciendo bastante acá también tengo otra que es igual sino que está más larga está este recuperándose ya le está saliendo acá como pueden ver su raíz acá le está saliendo porque le había atacado la plaga el mosquito blanco leche de medicamento y ya está recuperándose amigos también tengo esta que es igual sino que está más chiquita está más chiquita y ya de esas tengo 24,5 de esa vamos a poner ahora acá también tengo esta este san pedro que está chiquito también lo vamos a poner también sus raíces acá tengo como pueden ver acá esta es cola de mono pero esa no la vamos a poner esta y la de ahí también es cola de mono están chiquitas no esa no la voy a poner porque esas cuelgan así que no esa la voy a dejar acá la del medio que se llama austro cilindro o puntia subulata esta esta si la voy a poner amigos esta si la voy a poner esa también voy a poner este que se llama acá este le dicen abuelito amigos hay cuidado se me cae la vaseta ajá vamos a ver si se foca ahí está amigos abuelito por los por los pelitos que tiene no hay blancos mamilaria en logata que hice un vídeo trasplantando mis suculentas no tenía raíz se acuerdan que me vendieron sin raíz pero ya está sacando raíz amigos ya le he visto le he revisado y si ya está sacando raíz esta tampoco no la voy a poner porque ésta está saliendo de una plaga que le entró hongo y vamos a poner esta oreja de mickey ahí está tiene varias 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 crías y tengo otra que está acá en mi vaso esto no la voy a poner ahí le está saliendo dos más eso no la voy a poner lo voy a dejar ahí y también voy a poner esta que no sé su nombre amigos este sí no sé su nombre y es la más grande que tengo como pueden ver es la más grande que tengo pero no sé su nombre amigos a ver si me ayudarían saber su nombre en los comentarios me lo colocarían por favor si alguien sabe amigos no sé y es la más grande que tengo eso también va a ir acá en nuestro terrario y bueno creo que eso es lo que vamos a estar poniendo si voy poniendo más cosas les voy a poner el nombre aquí abajito y bueno vamos a trasplantar de una vez amigos hay me estaba olvidando de esta chiquitita esta chiquitita se llama mamilaria betula mamilaria betula como pueden ver es igual que la tiene parecido a la oreja de mickey de mickey pero este es blanquito sus estos son blanquitos ya tiene raíz no tenía raíz amigos me la regalaron y no tenía raíz así que ya está echando raíz eso es lo bueno amigos pues bueno vamos a armar nuestro terrario la primera la primera que vamos a poner bueno amigos yo no uso yo no uso guantes ella es ya más o menos agarrado como se dice la maña en agarrar lo que es cactus pero siempre hay que tener cuidado porque nos va a quedar la espinita así pero bueno acá esto lo vamos a poner en el medio como que sea el centro de atención vamos a abrir con nuestra mano o si no se pueden ayudar con algo bueno yo me ayudo con este que le quite a mi esposo es una de esas herramientas pero me ayuda mucho porque como lo que es delgadito me ayuda mucho podemos hacer así lo hacemos un hueco y vamos a poner y vamos a estar tapando ahí vamos a estar poniendo yo sé que algún alguien algunas veces se nos va a quedar la espina pero eso con una sacudida creo que se va claro hay personas que no le gusta si ustedes desean se ponen guantes para la protección pero a mí no me gusta mucho usar guantes amigos como que no me deja hacer bueno el cuidado de nuestro terrario amigos lo único es que tenía que como son los cactus va a tener que recibir bastante luz así que lo vamos a tener acá afuera y si quieren más tarde lo pasan en su mesa no sé en donde ustedes este quieran decorar dentro de su de su sala comedor pero en la mañana es preferiblemente que le dé a la luz del día para que puedan este desarrollar su crecimiento normal no ya este en el riego si vamos a tener mucho cuidado amigos vamos a vamos a regar por ejemplo hoy día vamos a trasplantar todos nuestros no vamos a regamos bien y para el próximo riego tenemos que verificar que el sustrato esté totalmente seco amigos totalmente seco y regamos porque si el sustrato vemos o también podemos ver así alzando nuestro terrario y ver si abajo está todavía húmedo entonces eso quiere decir que todavía no necesita no es de riego así que no vamos a cometer el error de estar regando este a cada rato o echando el el spray a veces no echamos no tiene que estar totalmente seco y ahí recién vamos a regar amigos ya amigos a ver vamos a seguir poniendo ahora vamos a poner esta grande la subulata aunque también ya tiene raíz ay esta pareciera que no tuviera este espinas pero si tiene entre están entre metidas la primera vez que cuando me compré la garré yo dije no no tiene espinas pero están ahí chiquitas entre metidas ya como pueden ver miren esto si tiene buena raíz así que esta la vamos a poner acá pero que no va a tapar voy a poner la casco está vamos a sacar esta lo que habíamos puesto la monstruosa y vamos a ponerla acá acá y ahora la vamos a tapar y nos vamos a ayudar con así voy a estar colocando amigos para que este vídeo no sea tan largo voy a estar acá armando mi terrario por último amigos voy a poner estas que son grasas son grasas son grasulas y vamos a ponerlas para acá para que adornen un poquito y vamos a ponerlas para acá para que adornen un poquito y vamos a taparlas y vamos a taparlas ahí exacto y ahí sería todo amigos y se terminó amigos ya pusimos todo nuestro ah no falta falta lo último amigos ya me estaba olvidando vamos a sacar esto todo lo que ya no vamos a usar y vamos a poner acá nuestro terrario voy a poner tenía estas rocas ahí porque antes tenía solo este cactus grande ahí y lo tenía con estas piedras pero ahora vamos a esto ya no cabe obviamente porque hemos puesto más cactus pero voy a poner algunas para que decores para que decores ahí ahí y esta vamos a poner acá y ahí ahí se quedaría ahora sí amigos ya terminamos ahora vamos a regar vamos a regar moderadamente porque la tierra está seco así que y como hemos trasplantado este los cactus sufren un poco de estrés pero todos la mayoría todos tienen raíz así que no hay peligro que se nos vaya a podrir cualquier cactus así que regamos bien bueno amigos ya terminé de regar este mi terrario acá pueden ver que ya lo regué mi terrario este es el les voy a mostrar por acá adentro así que espero que les haya gustado amigos mi terrario y si es así por favor no se olviden compartir darle dedito arriba y suscribirse al canal amigos así que bueno amigos ahora continúa los saludos y bueno el primer saludo es para mi amiguita Karen Muñoz muchos saludos amiguita también saludos para Marcos Ebrecos nos está viendo desde Chorrillos así que amigo muchos saludos y gracias por siempre vernos saludos a la saludos saludos Álvarez, mi amiguita que vive en San Martín casi por Plaza Norte muchos saludos amiguita, sabes hemos hecho una amistad muy linda así que muchos saludos amiguita, también saludos para Ari Honey Block, muchos saludos amiguita y saludos para mi amiga María Huamán ahora justo que estoy mandando saludos a mi amiga María Huamán este sábado 16 y 17 habrá una feria en Barranco de suculentas y cactus organizado por mi amiga María Huamán ella va a ver ella está realizando esta feria y va a ver muchas suculentas, cactus macetas también va a haber charlas este muy divertido va a estar amigos así que ese día yo voy a estar grabando para subirle el video y mostrarle todas las hermosuras de suculentas y cactus así que amiguitos bueno esta llegó al final del video así que no se olviden suscribir a mi canal para que cada semana cada miércoles tengan un video nuevo entonces me despido amiguitos chao nos vemos para el próximo video chao amigos adiós chau 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 chau